Si el Partido Socialista persiste en lo que yo considero un error de enorme calado, que es en conformar un gobierno en el que solo mande Pedro Sánchez y en el que solo mande el Partido Socialista, las posibilidades reales de transformación social, feminista y económicas que hemos visto en la pasada legislatura van a estar seriamente comprometidas. Si Pedro Sánchez y Yolanda Díaz llevan a cabo ese veto a Podemos en el próximo gobierno, como parece que va a ocurrir, creo que las posibilidades reales de llevar adelante cambios profundos en nuestro país van a estar seriamente comprometidas. Creo que está encima de la mesa un posible veto a Podemos. Esto es algo que ya ocurrió en el año 2019 en el que fuimos a una repetición electoral precisamente por la resistencia del Partido Socialista a que Podemos llegara al gobierno y ahora lo que está encima de la mesa es si Pedro Sánchez y Yolanda Díaz perpetran ese veto a Podemos en el gobierno. Yo creo que aún hay tiempo de rectificar. No, Yolanda Díaz no me llama desde julio del 2023.